Walk down the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore Oh, no, sabes que eres la princesa, de mis sueños encantados Antes que eres el grado por tenderte tu amigas No me canso de buscar, no me importaría arriesgarte Si al final esta aventura te logrará conquistarte Te has pensado de procesar Por ahí contigo apareciendo sencillo Haciendo el frío que hoy subimos y subierta en tu huevo Al cual es tu y en tu mar Te he subido así con su lugar y todo me lo he intentado Como distancia y sin ti Me coge tan cerca de mi Y es que no me falta Te he subido así con su lugar y todo me lo he intentado Sobre conmigo hasta que el cielo se encierro Sé que el frío que hoy subimos y subierta en tu huevo Al cual es tu y en tu mar Te he subido así con su lugar y todo vuelve a empezar Y todo vuelve a empezar Voy de prisa, siempre en contra de Dios Todo lo que viví nunca fue para mí Aunque duele aceptarlo es así, tontería Nos separan a los dos Una historia sin ti se vuelve a repetir Es que sé que soy parte de ti Porque después de tu sol ya no hay nada Y reconozco de que no soy tirada Porque siempre caigo rendida cuando me llaman Porque siempre caigo rendida cuando me vuelvo a caer Es para mí, desde que te vi, no sé si no es así No sé si no es así, te vi, no sé si no es así No sé si no es así, te vi, no es así No sé si no es así, te vi, no es así